¿Cómo está, hermana? Bendecida. Bendecida, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Amy Martín. Hermana, ¿cómo llegó a mis oficinas? Por medio de una hermana que escuchó en la radio que usted arreglaba papeles de tarjetas de crédito. Hasta ahora. Todavía no hemos terminado el proceso. La he atendido bien, ha notado que le he engañado, le he mentido, que le hemos mentido aquí, o mal atendida. ¿Cómo se sintió atendida? En el sentido de la atención está todo bien hasta ahorita. Estamos esperando también respuesta, pero la atención de ustedes, de cada uno de los que nos recibieron, estuvo bien. Y pudimos hablar con usted, que es el hermano Apóstol, que habla en la radio, hermano Guillermo Leín. Ok. ¿Y hasta ahora sí siente que estamos haciendo las cosas bien? Hasta ahora sí. En nombre de Jesús, espero que vea respuesta hasta el final. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, señora. Contenido, bendición a ustedes también. Gracias. Gracias.